¡Bienvenidas y bienvenidas! O sea, hoy sí traigo lo que es pura rabia y amargura. Hoy sí no esperen ningún pinche comentario positivo porque estoy que me llevo a la chingada. Pero el Toluca no es el más malo de la liga. No, yo estoy hablando del Atlas Santos. Lo de Toluca se los ponía ayer en el grupo que ahorita que lleguemos a la jornada les doy contexto para que todos sepan por qué odio a Toluca femenil. El asunto es que la semana pasada a Daniel los amenazó con que él iba a venir a platicar otra vez en los equipos que sí saben llevarse los tres puntos. Pero, híjole, en una semana... ¿No hablará? Ahora, en una semana, ¿cuántas cosas cambian, mami? Semana, otra. Espérenos. Eranos que presumir. Espérenos en botines azules. Allá hablamos de la liga varonil. Allá sí goleó mi Atlas. Pero bueno. Vamos a empezar con la jornada de esta semana que terminó. Y voy a arrancar yo, ¿verdad? Porque ahora sí le tocó a mis chivitas abrir la jornada, igual que la pasada. El jueves jugaron contra el Querétaro. Este, híjole. ¿Cómo le fue a la chiva? Fíjate que rescataron un empate. Digo un empate. Rescataron un triunfo, pero muy rescatado, muy sufrido. Un empate porque iban perdiendo. Es, es, para mí es un, es un, son tres puntos de un partido que con la mano en la cintura se pudo haber perdido. Y que ahí en un, en un destello de grandeza logran, este, dar la vuelta al marcador. Pero chivas sigue en, por la calle en la amargura. Este, no sé, insisto. No sé qué es lo que está pasando. No sé dónde está la falla. Todas las redes sociales de chivas desde la semana pasada y estaban, ¡guau! Que fuera tan, fuera tan, fuera tan. Pues es que sí, fuera tan. O sea, ¿qué es ese despiad? Yo no soy, yo soy enemiga de ese, de esa situación porque, porque siempre como que es muy fácil decir que el técnico hace mal las cosas. Cuando tú no sabes si verdaderamente es el que da las indicaciones y a las jugadoras les vale madre y usen lo que quieren en la gancha. Que puede pasar y que han pasado. Porque todos los que conocemos el fútbol sabemos que se usa, se estila, que luego los jugadores, jugadoras, le tiendan la... Le estaba haciendo la camita al Tano. La camita al Tano. Entonces, yo no quisiera decir que eso está pasando. Creo que chivas está en un bache, este, del que no puede salir. No sé exactamente dónde está la falla. Y por cierto, quería comentar, ahí en un grupo de chivas, y estaban haciendo pues este comentario de que, ¡No, que me han tornado del Tano! Bueno, hasta Nelly ya la querían correr, que no sé qué. O sea, muy mal siente, la verdad. Y, este, entonces yo pongo un comentario en esa publicación en donde digo que no es el primer torneo del Tano. O sea, no es como de que, ¡Ah! Porque lo comparaba con el Pato. ¡Ah! Es que el Pato es y el Pato Londres, no sé. Entonces dije yo, pues no es el primer torneo del Tano. O sea, ya hemos visto su trabajo, el torneo pasado no nos fue tan mal. Tampoco es como de que, ¡Ah! No, manches, la gran diferencia abismal entre el torneo del Pato, que fue el inmediato anterior, y el del Tano, dije, su segundo torneo, algo más está pasando. ¡Uy, no! O sea... Sí, no, te llovió hate, yo creo. Me llovió hate porque, ¿cómo es posible que yo estuviera celebrando un empatucho que no sé qué? No me quise meter en más conflictos, y la verdad es que ni cabeza tenía yo para atender a esa gentusa. Así que decidí emitir el comentario, pero... ¡Gentusa porque le van a las chivas! ¿Por qué son gentusa? ¡Gentusa porque me ofendieron cuando no entendieron el contexto de mi mensaje! ¡Oh! ¡Diferente! No se detienen, la gente no sabe leer. Entonces, bueno. No es que yo esté defendiendo el marcador contra Querétaro, me pareció una tristeza, una pena absoluta. Siguen teniendo las mismas pinches fallas en las mismas pinches líneas. Nada ha cambiado, solamente que ahora ahí más o menos rescataron el gane. Se llevan tres puntos, pero finalmente algo está pasando en chivas, no sé qué es. No estoy de acuerdo. Otra vez no. ¿Qué es? Es que no sé qué es. O sea, porque no es que les falte talento, güey, pues ya todas las conocemos. Ganar es ganar, dijo Toretto. No, y Querétaro merecía más. Yo también creo, ¿eh? O sea, yo creo que sí. El mínimo del empate. Bueno. Empecé ganando los partidos. El Querétaro se las pasa todo el segundo tiempo haciendo todo el tiempo que pudiera. O sea, te iba a decir, hay dos cosas con respecto a lo que han dicho ahorita. Una, no creo que le estén haciendo la cama al Tano Spinelli, porque si le estás haciendo la cama, va si lo pierdes con Querétaro, güey. O sea, si se trata de hacer la cama, dices, va, que se vea que voy a perder. Pero la señora esta que usa el 10, al 90 más agregado hizo el gol. O sea, eso, exacto, eso es un tema de que sí estás buscando el gol. Sí. Y segunda, no, justo por eso Querétaro no mereció ganar. No. Porque Querétaro, al verse arriba en el marcador en el 1-0, que ojo, ¿eh? También lo entiendes. Pero al verse arriba en el 1-0, se echó para atrás. Y decir, ahorita consumimos todo el tiempo que se pueda en todo lo que se pueda. Se la pasaron desmayándose, literal. Pero es que, ¿qué más haces si eres Querétaro y estás extra chivas? No importa. Yo, a mí me dio mucho coraje con Querétaro. Todo este comentario es, a excepción de Marta Alemani, Marta tú no. Todos los demás. Este, me dio muchísimo coraje con Querétaro porque yo tento que promuevo que el fútbol juvenil es muy limpio y que este tipo de situaciones, marrullerías, no se dan porque las mujeres son más íntegras. No mames. Querétaro, o sea, ya no, ahorita ya no tuve chance de checar el número. Tuvo una jugadora que, entiendo, que el primero se llevó un trancazo en la cabeza, protocolo como sea en la chingada. Se la pasó tirándose al pasto todas las veces que pudo. O sea. Oye, pues le dio chingadas en la cabeza. La hubieran sacado, güey. O sea, tú como buen entrenador, si ves que la chica se está sintiendo mal, la saca. Ah, pues, es que. Exacto. Yo como buen entrenador la dejo. Yo como entrenador que voy ganándole a chivas. Digo, no, la dejo porque, pues, cada segundo cuenta. Entonces, o sea, es una pinche marrullería. Y a mí se me da mucho coraje porque yo eso es lo que destaco. Y que venga de Querétaro a echarse todas atrás, a jugar al pinche contragolpe, a hacer todo el tiempo que podían y no nada más la conmocionada. O sea, toda la jugadora que se podía se tiraba al pinche suelo. Y la única que no hacía tiempo era Marta. Porque normalmente es estilo que cuando tú hagas tiempo, el portero es el que se está así, ¿no? Poquito en el despegue y salga y no sé qué. Y ahí ganas tiempito. Y Marta no. O sea, Marta íntegra como una señorita que es, despejaba rápido y todo. Pero todas las demás, mira, desmayadas en el campo. Eso me parece. Sí, porque me gusta que te diga que la que tiene el número 10 chivas. Porque es un pendejo. Bueno, y no es la que tiene el 10. O sea, perdón. Yo la cité mal. Por ríjame. O si te mal. Aparte, está muy enmargado. Bueno, trae el 10 o no trae el 10 la que hizo el gol. Trae el 10 y hizo a Adriana Iturbida. Ah, ni sabía. Ni la topaba. La verdad. La doctora del gol. Ni la topaba. ¿Es de sub-19 o algo? Ay, pendejo. Yo ya sé. No, no sé. Lo que me arde. Muy bien. Ya nada más para terminar. Mira, cuantan el atlas cerca. Ajá. Los goles fueron de Alicia Cervantes en el 76. Y voy Iturbida en el 90 más. O sea, en 20 minutos. Chivas rescató el partido, ¿eh? Así es. Por eso, bajar. Por eso digo, Querétaro. Y además. Ese es el tema. Pero otra vez, Querétaro es que hasta ahí le ajusta, güera. O sea, tú te emputas. Pero es que a Querétaro hasta ahí le ajusta para decir, me vi arriba en el marcador. ¿Es Chivas mi rival? Verga, güey. Hay que hacer todo el tiempo que se pueda. Pésimo. Que esta madre llegue al 90. Sí. Pero es lo que, o sea, también eso pasa pues con esos equipos o con eso. Cuando muestras ese fútbol, güey. Porque obviamente el rival no va a dejar de atacarte. Sí, sí, sí. De acuerdo. O sea, y Chivas, si algo puedo rescatar es eso. O sea, nunca dejaron de insistir. Están repletas de imprecisiones. O sea, de verdad hasta parecen nuevas. Pero finalmente pues nunca se rinde. Nunca bajan los brazos. Como bien dices, voy y meto el gol en el 90 más no sé cuántos. Y ahí. 5, ¿no? Sí, o sea, ya en reposición total. Pero por eso te digo, por eso no le están haciendo la cama al Tano, güey. Porque si no, entonces no buscarías ganarlo en tiempo de descuento. O sea, buscarías decir, vamos perdiendo con el Querétaro. Lo que está pasando porque Chivas no está jugando. Y sabes también qué está pasando? Que son un hospital. Total, porque ahora ya se agrega a la lista Carla y Viri. Carla Martínez y Viri. Viri justamente se lesiona como en el minuto veintitantos, treinta y tantos del primer tiempo de Querétaro. O sea, y fue ya a la hora de que la vi que se levantó y se agarró la pierna. O sea, la pura expresión del rostro decía, güey, ya, no doy más. Es que sabes que cuando es muscular sabes que ni qué hagas. O sea, ni cómo le das, ni para dónde te hagas. No, entonces ya Carlita ya llegó lesionada de la mini convocatoria de selección. Ya llegó a madriarse. Y de hecho, pues yo creo que sí, güey, porque a mí lo que se me hizo raro es que sí hizo el viaje. O sea, sí fue a Querétaro. Y ya nomás no salió ni a la banca. Entonces todo el mundo se quedó extrañado. Y ya después se lo reporte médico. Entonces, pues sí, Chivas con bajas. Afortunadamente lo de Carla no es grave. Lo de Carla parece ser que incluso si pudiera llegar a ser seleccionada ya en la lista definitiva de Copa Oro, podría estar considerada. Lo de Viri todavía, hasta donde entendí, se estaba todavía estudiando. Y el tiempo de recuperación. De hecho, creo que ni siquiera ha salido el reporte médico. Exacto. O sea, todavía no hay un reporte médico oficial de parte de Chivas para decir cuánto tiempo va a estar de baja Viri. Pero esto es preocupante en Chivas porque no tienes a Viri, no tienes a Gabi, no tienes a Rubí. No tienes a Tarla, ni a Rubí, ni a Monse. A Monse. O sea, Chivas está haciendo un hospital. Pero dentro de ese hospital, quien ya está de alta es Celeste, que yo estoy contando los segundos para verla. Sí, güey, pero ¿quieres verla de defensa o qué? No, no, no. Te voy a decir una cosa. ¿Tu tercer portera te regresa? No, es que no es la tercer portera. Es que es la titular. Es que es la titular, no es la tercer portera, ¿eh? Y allá no. No, es la titular. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Lees a tus suscriptores de YouTube? Sí, te fijan. ¿Tienes más a Wendy? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Quién? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? Bueno, sí hay mucho fandom de Chivas que pide más a Wendy. Sí, no. Pero más a Wendy que a Celeste, no. No. Y si es así, no le van a dar a Chivas, güey. Así de fácil. Sí, sí pide a Wendy, pero... Exacto, sí la pide. Celeste estaba... O sea, no podías contar con Celeste. Bueno, pero ¿qué te preocupa? Porque tienes una posición que está cubierta perfectamente. Ah, no, de acuerdo. Eso no te va a generar... Pero insisto, leete a tus suscriptores de YouTube. Porque tus suscriptores están pidiendo banca para Blanca Félix, ¿eh? Totalmente. Están pidiendo banca para Blanca. Y no solo tus suscriptores, sino los de varias páginas de Chivas. Como dice mi tía, ahí en el Face. Ahí en el Face. Están pidiendo banca para Blanca. Pero desde hace mucho. Sí. Desde hace mucho, o sea... Casi desde que apareció Wendy. Pero... Pues es que otra vez, güey, o sea, a mí la... O sea, la gente critica mucho a Blanca, pero yo la veo y yo digo, no mames, qué buena es. O sea, no le veo pues esos efectos que el fandom que pide a Wendy. O sea, yo tampoco se los veo. Pero te estoy sincero, me da más seguridad, Celeste. A mí me da más seguridad. O sea, si yo fuera el DT, a mí me da más seguridad, Celeste. El DT no la conoce. No la ha visto como... Ay, claro que sí, pendejo. Pues si la tiene desde pretemporada, no mames. Sí, no, ya el trabajo ya lo ha visto, o sea... Y aparte, bueno, sería cuestión como darle rotación. Pero yo no sé hasta dónde también el Tano está dispuesto a correr ese riesgo ahorita por cómo está igual a la Jara. Lo mal que está jugando. Yo diría que ya puede ser. O sea, es el pato que metía una y luego otra y otra y otra. Bueno, y el resultado ahí está, ¿no? Con esa rotación terminaron siendo campeonas. Y con los penales que paró Blanca, o sea, que... Bueno, terminaron siendo campeonas, ¿no? Con esa rotación. Porque en ese del campeonato jugó más partidos Celeste que Blanca. Que Blanca. Pero sí es cierto, en la final, en la final Blanca atajó el penal a Charlene. Eso, de acuerdísimo. No, y finalmente a lo mejor en esa rotación también Blanca estaba considerada para ciertos partidos como de más presión justamente por la experiencia. Por lo mejor por la experiencia, la edad y demás, ¿no? Por la experiencia, la edad, la... Que la ida de ese, si la jugó Celeste, la vuelta. La vuelta a la... O sea, para que da la pichi rotación del pato, güey. En la serie final, en la ida pones a una y en la vuelta pones a otra. Sí, estuvo muy cabrón la rotación del pato. O sea, pero la pones en la vuelta donde es en tu casa. No, de acuerdo, pero a lo que voy... Nada, ¿no? A lo que voy. ¿Qué final o qué equipo sabes que juega una final con dos porteros, güey? No, no se usa. No hay. No se estila. Ajá. Pero bueno, eso con Chivas, que Chivas está en un huecote del cual como que todavía no haya la forma de salir. Ay. Espero por el bien de esta liga que sí lo encuentre, porque si no, esta liga se convierte... En lugar de cinco, de tres. Pues Chivas va para calificar, pero en los lugares de abajo. Es lo que decía el programa pasado. A la salud de esta señorita porque hago muchos corazes y no se va, pero bueno. Y ya tiene una edad, ¿eh? Este señor, entonces ya... Ya se lo hagan de disfrutar porque ya le hace más daño, ¿eh? ¿Estás diciendo vieja la güera? No, yo dije ya tiene una edad. Oh, sí le estás diciendo vieja. No, 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 no. Es un idiota, ya vamos a hablar del pinche América. Sí lo es, es un idiota. Dile pendejo otra vez. Pendejo. A ver, vamos a hablar del pinche América. Vamos a hablar del... Del Ferrari amarillo, de la planadora que es... Tiene dos minutos porque ya te hicimos un tiempos extras de ese partido. Sí, es cierto, oye. Ya tenemos un video. Ya tenemos un video de la América. Pero hablemos de mi Katy. Hablemos de mi. Pócar de gole. Yo voy a hablar de ella pero en rosas, no se lo pierdan. Donde es peligrosísimo en América cuando inicia con nuestra nueve, con nuestra siete. Y, ay, ¿cuál trae Sara? Yo no recuerdo cuál trae. El... No sé. Ahorita te lo confirmo. ¿O el catorce? Pero sí, no, como el dieciséis, creo. Bueno, cuando juega América con Katy desde un inicio, juega con Kiana y juega con Saba Luber, es un ataque súper poderoso o el mejor ataque que te puede presentar a América. Veintidós. Qué ver. Porque dieciséis más seis, veintidós. Claro que sí. No, pero yo dije diecisiete. Te dijiste dieciséis. Pendejo, te estoy defendiendo a estúpido y... Bueno, yo dije... Se te hagan dos minutos. Dos minutos, hablamos como quince de... Vos, por ahí, ya tienes un programa, pero ya tienes un video de América. Pues bien, muy reproducido, por cierto. Gracias. Un gran regaño. Este, ahora hubo un gran arbitraje de nuestra Pérez Borja. Muy buena. Gran arbitraje. Madre, güey. Gran arbitraje. Le estás pegando... No, güey. Le estás pegando un baile a rayadas. Comoda. Gran arbitraje de qué, no. Toda la comisión del mundo de que te van a pitar bien. O sea, este tipo de arbitraje le ayudó a la América. No, el arbitraje fue muy neutral. Y no fue como la vez pasada que Figo nos perjudicó. Pero porque Figo es un pendejo. Figo es un árbitro. Te falta mucho, cabrón. Y acá tú estás hablando de un árbitro con gafet FIFA. Sí. ¿Y qué tiene? Yo he criticado su trabajo de la señorita. Pero... Y bien criticados. Pero sí fue Pérez Borja. Fue Pérez Borja, claro. Este, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, porque ahora sí está preocupado por la vez. Dije, ahora qué, no, no, no. ¿Por qué no puede ser? Pero sí fue la que estamos pensando la hermana. No, fue la que tiene FIFA. No, porque yo te voy a decir, a la hermana la vi pitar en el de... ¿Diana es la que estamos hablando? Sí, es la... Diana Pérez. La enemiga de la güera es Diana. Sí, va así. Priscila. Todas las águilas. Priscila es la otra. No es difícil mencionar su nombre de esa señorita. Priscila Pérez Borja es la otra. Muy buen arbitraje. Se jugó en el Estadio Azteca. Más de... ¿Ya es el último? 5 mil aficionados. Ya no se sabe. Ya no se sabe porque ahora parece ser que van a estar remodelando la Azteca por partes. Partes. Como le hicieron en la última remodelación. De decir, esta zona no te la vendo y no está disponible porque es la que le estoy echando tal hacha. Mientras la otra zona sí la abrimos y que ahí estén. Parece ser que esa es otra de las opciones. Parece. Pero como ahora ya se confirmó... Que va a ser la inauguración. Que la inauguración del Mundial es ahí. El estadio tiene que estar sí o sí en tiempo y forma. Y tiempo y forma es por lo menos ocho meses antes de ese partido. Pero por lo menos esta temporada parece que sí. Parece que sí. Porque Barones ya está confirmado que sí y vamos a ver ahorita... Sí, antes de un cierre total parece ser que sí. Si de consultar a los Barones también vas a dejar jugar a las muchachas, ¿no? No, definitivamente. Y más porque pues demostraron, porque pelearon contra Monterrey. Monterrey que es un equipo que está arriba y que es un equipo que va a competir por ser campeón. Y que va avanzando, ¿no? Y va avanzando muy bien. Se tropezó, se tropezó. De hecho perdió apenas el invicto con América. La primera vez que América le gana a Monterrey, así está histórico este resultado. Y le gana... Ya ves, yo sabía... Espérame, espérame, paréntesis. Yo sabía que dije, es que la que sí sabe es Priscila. Fue Priscila la de este partido. Priscila. Fue Priscila. Diana Pitó, te voy a decir en cuál, porque sí la vi. Y sí me parece media odiosita Diana, ¿eh? La verdad. Sí, como pocas veces estoy de acuerdo con ti, pero en esta sí es... Entonces Priscila es la que tiene café. Ah, ya, ¿ves? Las dos traen café. No, las dos traen. Las dos tienen. Eh, ya me acordé. Diana Pitó el del Atlas. Ah, pues sí. Por eso dije, yo sé que las vi a las dos esta jornada, pero me trimpé en cuál en cuál. Fue Priscila la de la... La de la América. Super Key mete dos goles, se quita también la malaria, porque no había notado en este torneo. Y a pesar de que ella sí es muy, muy titular con Villacampa, Villacampa siempre... Y es muy difícil que ella la... Como que la cambie y como que no inicie, ¿sí? Es nuestra capitana, dijo en la conferencia de prensa, está de vuelta. Entonces, eso quiere decir que va a haber un impulso para este América, para poder competir y seguir estando entre los primeros cuatro, donde no vemos al Guadalajara y no creo que lo veamos esta temporada. Bueno, ya sabremos. Ok. Ya sabremos. Vamos a hablar del Atlas. Antes de hablar del Atlas, yo nada más quiero que quede claro en todos los espacios en los que hablemos. Sin duda alguna, el gol de Katy, que es el último de ese partido. El número 138. Ese gol entra a mi top tres de goles favoritos de Katy Martínez. Nominado al Marta. Este, yo no lo nominaría, yo le daría ya el Marta del 2024 a Katy Martínez por ese gol. No, es que no mames, o sea... Ese final de película... No solo es pensarla así. Ese final de película... Y va tan lento el balón y... De estas películas como, ¿cómo se llamaba el de los...? ¿Ya ves que Hollywood es muy mamador? No. De estas hollywoodenses donde el que es beisbolista y, por ejemplo, como la película donde se les va la pelota donde está el perro y nadie se anima a ir, este... Por la pelota firmada por Babe Ruth. ¿Ya se acuerdan qué película digo? Sí. ¿Películas tipo de ese tono? Sí, tiene que ser la escena del gol de Katy Martínez de decir... Es el... Así... No, no mames, o sea... Sí, sí. No tengo nada que decir. Yo le... Porque fíjate, voy a ahondar más y voy a decir más del gol de Katy Martínez que el del asqueroso partido del Orleji Ball. Este... Es el Orleji Ball. Porque... Mira, Roberto, Roberto Medina, yo sé que tú ves esto porque te tienes que enterar de todo. Tienes que escuchar a la afición y a la prensa especializada. Por supuesto. Hoy voy porque ya somos prensa especializada. Sí, señor. A mí se me hace que hubo llamadas. Espérame. Roberto. Y prende. Este... Espérame. Roberto, vete a Rayadas. Vete... Vete a la América. ¿Por qué van bien Rayadas? Vete a la América. Vete al Pachuca. Un equipo que... Que sí vaya a competir de algo. Porque este equipo no... No hace nada. O sea, este equipo no va a calificar ni a Liguilla. Y si califica a Liguilla, no sé pa' qué. No sé pa' qué quieren calificar a Liguilla. Estás muy decepcionada. Es... Es que no mames. Para que les gole otra vez Tigres. Exacto. Que les toca entrar y no... Ajá. Así sí. Y Tigres es primero y... Mejor no, mejor no califiquen. Es que, güey, ¿cómo no le vas a poder ganar a Santos? Santos. ¿Pero no crees que hubo llamadas? No creo que hubo llamadas. Y ojo, eh. Los dos equipos del mismo dueño. Tampoco... Tampoco es que agobiaron a la... Ay, a la grandiosa portera. Que cómo le ponían un altar hace dos programas. Aquí en este... Programa. De Santos. Que mira, ni de su nombre me acuerda. Porque me vale su nombre. Este... Mira, a mí se me hace muy raro, cabrón. Ni ella tuvo jale. Y hubo llamadas. Y a Orlegui no le interesó. Oye. Ni los programas. Espérame. Ni los programas que el varón. Aparte, eso iba a decir... Espérame, espérame, espérame. Eso es un buen punto que eso iba a decir. Pa' que nadie lo viera. ¿Se acuerdan que les puse ahí? Les dije... Ay, Jens, dejen ver el... Para que decís... La película se llama Nuestra Pandilla. Esa, Nuestra Pandilla. Este... ¿Se acuerdan que les puse en el grupo? Dejen ver el legibol. Que está bien difícil de ver. Porque en la tele tenía... Porque no fui al estadio. En la tele tenía el de Vato. Ajá. Y en el celular tenía el de allá de Torreón. Entonces, pues sí, era un tema así. Porque empezaron exactamente a la misma hora. La diferencia que traía un partido con otro era como de 20 segundos. No, mamá. Entonces estabas... Ah, igual... Y luego marcan un penal al Atlas que luego se lo echan para atrás al Atlas femenil, ¿sí? Caso bien curioso que yo hasta había dicho... No, Nánchez, a la hora... ¿Cómo se lo echan para atrás? En el mismo momento que en el partido de varones le marcaron un penal al Atlas con el VAR, acá en el femenil también le marcaron un penal al Atlas. ¿Cómo le echaron para atrás el del femenil? La auxiliar le dijo, no, no es penal. Vámonos, sigue. Porque ya sabemos que no hay VAR, ¿no? Bueno, pero bueno, o sea, para eso son los auxiliares. Exacto. Le echaron para atrás un penal al Atlas femenil. Atlas femenil no es que hubiera agobiado, ni siquiera podía hilar cuatro pases. Sí, se encerró Santos muy bien. Este, línea de 10 estuvo. ¿Está bien bonita el pedo? Bueno, línea de 9, porque el refuerzo que llegó para Santos, yo lo quiero para mi Atlas. Oye, Pepe, Irarragori, todos los de Orleji, esa mandenla para acá, esa no iba para Santos, esa tenía que haber llegado a Atlas. Ahorita les digo el nombre, pero una güerota americana, este, que fue, es lo mejor de Santos. Si Santos llega a hacer goles en lo que resta de torneo, va a ser por conducto de ella. La verdad es que fue muy, muy bien. Este fue su presentación justamente en esta liga. Cuando el contragolpe con ella la acaba. Sí, sí, sí. Y ella sí les ganaba todo arriba. Ahora, sí he de mencionar que la defensa de Atlas, pues, se paró bien. Entonces, Dani Solera sí tuvo trabajo. Mallory Olson. Mallory Olson. Mallory Olson. Ajá. Ah. ¿Una de las hermanas Olsen? No, porque esta es Olsen, no Olsen. Ajá. Este, tampoco es que súper agobiada a Dani Solera, o sea, tampoco, tampoco. Pero... Pero sí le llegaron más que el Atlas al Santos. Yo creo que estuvo súper repartidísimo, este, el dominio. Estuvo súper repartidísimo, este, pero, otra vez, eso te habla de la porquería de partido que fue. Pues sí. Porque otra vez, ¿cómo no goleas a Santos? O sea... Entonces se hizo bien Orlegui, Grupo Orlegui Sport en ponerlos a la misma hora. Sí, para que no, eso era para esconder la hecatombe de Atlas Femenil allá en la laguna. Güey, pero, juegas hasta con tu propio bolsillo, güey, porque la laguna, me imagino que no tenía entrada. Según alcancé a ver, no era tan mala, era una entrada promedio de torrenos. O sea, ¿qué te gusta? Hasta 300, 400 personas, tipo así. Pues a lo mejor les pusieron en la pantalla el del barrio. Que, por cierto, güey, vayan a vernos a Rosas, ahorita que dije eso, y que dijimos, que dijimos de Santos, y eso, el viernes, no se pierdan Rosas, vayan a vernos, porque traemos un tema que tiene que ver con eso, que yo estoy seguro, yo estoy seguro que va a influir con ese pedo. Pero ya, ya, dejen de hablar de Atlas. Es más, yo me iba a traerle de Tijuana, güey, no sé qué traigo esto. Que empató con Puebla, güey. Exacto, pero como empatan con Puebla, tampoco se merece. Oye, y peor, espérate, la siguiente jornada, no sé cuál me voy a poner. ¿Ya la siguiente jornada? Ay, no. A ver, vamos a hablar entonces de la jornada 6, y el primer partido que tenemos es el de Tigres, bueno, Cruz Azul contra Tigre. Me parece un marcador muy pobre para los equipos. Pero ahí te va, ahí te va. Fue el equipo B de Tigres. Lo que decir, yo lo que estábamos alegando con él, oye, pero no se supone que tienes un pinche banconón en Tigres. Bueno, y por eso ganaste, por eso tú nos sacaste 3 puntos. Pero el pinche Cruz Azul viene bien mal y nomás le metes 2. De todos modos, ganaste 3 puntos, ganar es ganar, ganar es ganar. O sea, Tigres solo ha ganado. Es el Cruz Azul lo agarras como para este. Sí, 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 Y lo agarras de que ahorita le metes 4, güey. Mira, Cruz Azul y como viene jugando. En términos boxísticos, es el sparring que agarras para decir, deja calentar ahorita, le pongo una putiza así nada más en 2 minutos de, tra, 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 ya, sí, ya calenté, gracias. Y el otro pobre baboso va a ir al hospital 15 días, de nada más así, mira, dos minutos de sparring, tan, 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 ya, ya calenté, A mí sí se me hizo que le faltó al Tigres. Yo, espérame, antes de que migren de partido. No, nomás quiero decir que los dos goles son de Allison. Eja, y justo sobre eso es lo que quería hablar. Ahí ya no es sobre mi top 3 de goles de Allison. Ya entró al top 1, el segundo gol de Allison. Para mí ese es el mejor gol que ha hecho Allison González. De ninja, güey. Es un gol imposible, es un gol imposible, güey. Alguien con esa flexibilidad, flexibilidad solamente puede, bueno. Y alguien que te la vaya a pensar de esa forma, güey, porque cualquier otra va a decir, ya se me fue, o chilena, cabeza. Pero no era, es tan raro ese gol que no es más fácil brincar y cabecear. Por eso te digo, solo alguien que lo pensara de esa forma, güey. Por eso te digo, de entrada, ese es mi gol favorito de Allison González, de toda la historia. Es que, puto golazo, güey. Qué golazo. Es espectacular, o sea, es un buenísimo. Es espectacular, güey. ¿Querías nominar un gol al Marta? Ese, nomina ese gol al Marta. Sí, no manches. No, a mí no. Bueno, ya vamos a hablar del Mazatlán contra San Luis, que ganó el Mazatlán. Es que, ¿sabes qué? No hemos hablado nada de San Luis, pero San Luis es el más muerto después de Cruz Azul, eh, o sea, San Luis estaba escuchando, porque vi ese partido, ese partido, o sea, imagínate, vi ese partido Mazatlán-San Luis, y estaban diciendo que San Luis lleva 17 partidos sin conocer la victoria, 17 partidos. Todo un torneo, ajá, sin conocer la victoria, San Luis lleva 17 partidos. Me ha pasado, no ganó ninguno. Ajá, San Luis es el nuevo Mazatlán. O la jornada 3. San Luis es el nuevo Mazatlánco. Pues el Mazatlán le metió 3. Le metió 3. ¿Qué es el otro? De Sumaya Bo, de Hilda Mag, Mag, oh. No sé cómo pronunciar ese apellido. Ajá. De Hilda. Eh, no te metes en bronca. No te metes en bronca, es Sumaya al minuto 26, y Hilda doblete el 60 y 84. Es, es Magaya, bebé. Magaya, pero es como, es como brasileña, digo. No, es sudafricana. Que de hecho, refuerzazo, ¿se acuerdan que les anticipaba cuando hablaba de los refuerzos de los 10 de Mazatlán? Que dije, dos vienen súper top, ella es uno de esos dos. Híjole, no manches, fue ella contra el San Luis, eh. O sea, ella sola le pegó un baile al San Luis, porque el gol, el tercero, es un golazo, es un golazo. Pero aún así va a ser una pretemporada para este Mazatlán, porque. Sí. No, 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 ni cerca. Ya hicieron una. Que regrese Magalí cuadrado todavía, para ver con estos refuerzos, cómo empiezan a jugar las, las extranjeras, y ya pensarán a lo mejor en calificar. Sí. Ya hicieron, de todos modos, de todos modos, ya hicieron una participación más digna que los últimos tres torneos, eh. O sea, ya es un avance de parte de Mazatlán, el cual celebro, porque aquí somos cañoneros. Ya ganaron. Aquí somos cañoneros, y estamos arrebatando. Sí, señor, vayan a ver la entrevista de Magalí cuadrado, ahí está nuestro. Que por cierto, ni la vean, ni la disfruten. Es la más viral del YouTube, la entrevista que le hicimos en botines. Sí, señor. A Magalí cuadrado. Usted busque entrevista Magalí cuadrado. Todo, todo Uruguay parece que la vio. Y no vas a encontrar, si tú buscas. Uruguay es un país pequeñito. Sí, pequeño. Solo en Jalisco somos más personas que todo Uruguay. Este, pero, si tú buscas en YouTube entrevista Magalí cuadrado. Nomás está la. La de más reproducciones. Exacto. La de más reproducciones es la de botines rojos. Es la que hizo botines rojos, eh. Ahí nomás les digo. Es que es la más divertida. Para que lo vayan viendo. Pero bueno, ahora vamos a un partido que no entiendo porque no entiendo cómo Tijuana empató con Puebla uno a uno. O sea, me parece un triunfo para Camote Power, obviamente. Es que una derrota para el Tijuana. Ya es una realidad Camote Power que ya no te parezca así. O sea, con Chivas no pudo, eh. Chivas no pudo con Camote Power. Por eso te digo, por eso te digo, para que veas, que ya es una realidad Camote Power, ¿eh? Tijuana se perdió la segunda pasada. ¿Tijuana no nos puso un baile tigres? Ah, sí, bueno, baile no. Apenas sí pudo, ¿eh? Porque fue... Pero nos ganó tigres, hasta hicimos video. Y venían todavía cansadas de esa madre. Pues yo no sé, pero yo se esperaba que el Tijuana, pues, le pusiera más energía. Fue un partido que se tuvo que jugar a puerta cerrada por temas climáticos en Tijuana. Este, estaba haciendo un pinche brillazo y amenazaba tanto tormenta eléctrica y hasta nieve, hijo de su chingada madre. Y se tuvo que jugar a puerta cerrada. Güey, pero las jugadoras sí fueron. No, por eso digo, se tuvo que jugar a puerta cerrada. Pero, ¿no es el mismo riesgo? Eh... ¿Era para que lo suspendieras? Pues según la liga no. Según la liga es jueguenlo, como sea, pues ya estamos aquí, jueguenlo. Le valió madre. Pero exactamente... Le valió madre porque el riesgo es no para el Tijuana que para las jugadoras. Sí, no, pero sí fue a puerta cerrada. Muy mal. Puebla, Puebla se plantó bien, la verdad. Este, de hecho, estuvo un poquito más cerca Puebla de ganarlo porque ese también lo vi. Este, justo fue el, el que siguió al Mazatlán-San Luis. O sea, de ese día me aventé la jornada completa. Este, fue buen partido. El resultado ves uno a uno y hasta dices, ay, güey, qué hueva, ¿neta viste eso? Y yo te diría, güey, si vi Mazatlán-San Luis, que no vea mis perrísimas. Ese sí lo vi... Hace poco para el Tijuana. ...más intenso por ser mis perrísimas, pero es que Puebla está muy bien dirigido, no mames. Camote Power sí viene muy cabrones. Ahora sí ya se la reconozco. Ahora sí ya es una realidad. No lo haces la garra, ya trae fútbol. Ya trae. Nosotros desde el torneo pasado ya vislumbrábamos que Camote Power iba a despegar. Ya veíamos ese talento y ahora ahí está. Y ya no está Nicole Peja. Ahí está. No, pues no lo ocupan. Ahí está, que no lo ocupan. Porque finalmente jugó y no lo ocupan. No lo ocupan. Insisto, en un país de 130 millones de personas eres el único que la defiende futbolísticamente hablando. Sí, güey, yo no me explico porque yo leo un chongo de shade que le tiran de futbolísticamente. ¿Mío no? De su... Qué mal, pues. Pero bueno, ya vamos a lo que sigue y luego vamos a hablar de otro 1-1 que empatadísimos toda esta jornada. Sí. De 1-1 de León contra Juárez. Que también ahí este... Estuvo medio pesado, ¿no? ¿Cuál estoy pensando? Ah, no. ¿Me brinqué uno? No, bebé. León Juárez. ¿En el que va? ¿Que ya es una realidad León o qué? No. Le ganó América y empata Juárez. Sí, güey, pero se comió 7 de Tigres. ¿Realidad de qué? Tigres, Tigres. Ah, bueno, entonces... Bueno, pero también Juárez venía bien. Exacto. O sea, la sorpresa y es de Juárez porque Juárez no... La sorpresa es de Juárez. No permite que le empate León, ¿no? Es que Juárez tiene esas intermitencias. Pero viene a ganar en América. Pero espérame. Ya viene a ganar en América. Pero yo te voy a decir dónde está la clave. El torneo de su vida. Yo te voy a decir dónde está la clave. Sí. Y como ya sé el conflicto de intereses que existe porque no sé cuál playa rojinegra trae y ya sé cuál me tengo que traer. Mejor me voy a traer una verde. Este... ¿Por qué? Contra quién van mis bravas. Uy, contra Mazatlán. Este... El tema aquí es la portería de Juárez, güey. O sea, no, no. ¿Otra vez salió Macharelli? Sí. Y ese es el gol. Ella es el empate. ¿En serio? Porque hace cuenta que mi prima se tira media hora antes y deja que le bote el balón tipo esos goles Osvaldo Sánchez que se comía. Osvaldo te podía sacar esas dificilísimas así salidas de Cristo y así imposibles y decían ¡No, mames, pinche Osvaldo! Sí, señor. Pero lo que nunca pudo Osvaldo era medirle cuándo va a votar la bola y cuántos goles se comió Osvaldo donde le votaban antes. Donde le votaban. ¿Ah, sí? Porque salía con el Cristo y aquí le votaba a Valio, madre. Así, así. O sea, es gol de Renata Macharelli ahí lo que diga, es gol de Renata Macharelli el empate de parte de León. Pero Juárez debió haber ganado ese partido. Lo anecdótico triste es que Yasmín Cáceres ya ahí rompe su racha. Venía haciendo gol en cada partido. Ahí ya dejó de hacer gol Yasmín Cáceres. Bueno, continuamos con el Pumas 1 Pachuca 2. Sí. Sí, tenemos la de Lich Blackwood en el minuto 41 y Charlin que anota doblete el 34 y el 68 que ahí viene también para... Viene sumando poco a poco. Viene sumando para... Para poner... Para poner bien chida la pelea de goleo. El campeón de goleo. Y ya viste que Aligol dijo yo quiero pelear el título de goleo. Entonces a mí los minutos que me den... Ya puso sus dos. Yo voy... Y ya lleva cuatro. Ya lleva como cuatro Aligol. No, por eso. Pero dos fueron... Ah, sí. Ya metió dos en esta jornada para decir yo quiero pelear el título de goleo. Dice que administrarse bien. Ya va a jugar menos minutos pues ya en los minutos que juegues... Ser más efectiva. Y claro, para poner su... Que le cuenten, si no, imagínate. Ahí se va a perder con todos los de Tigres. Gana Pachuca 2-1 y ya dijimos doblete de Charlene Corral, ¿no? Pero en el goleo lo que decíamos en el video de... Tigres. Tigres, Tijuana, ¿te acuerdas? Sí. Que decíamos en el tema del liderato de goleo Mayor se va a ir a Copa Oro. Ajá. Yasmín Cáceres se va a ir a Copa Oro, Charlene Corral se va a ir a Copa Oro. O sea, que entre quién va a quedar. Ahí es la oportunidad y la ventana de Aligol porque Alisson González ni de pedo se mete a la lista final. No ha sido parte del proceso. Y Liche tampoco va a estar. No que no lo merezca, ¿eh? Sí debería para mí de ir una jugadora de esa calidad. El problema es todas las que tienes en esa posición y que no ha sido parte del proceso. Sí, no, no ha sido convocada en todo este tiempo. Entonces, sí, no, difícilmente va a quedarse. Ahí es chance de Alisson González para... A menos que hubiera una baja extraordinaria muy cabrona y a lo mejor pudiera colarse, pero... O Licha porque también difícilmente veo a Licha en la lista final y qué pena, yo pondría a Licha en la lista final, ¿eh? Pero yo no la veo en la lista final. Vas a ver que sí, Licha, tú confías. Pero bueno, ya vamos a hablar del último. Necaxa contra Col... Yoling a su madre los dos. Los dos. Yo no voy a decir nada. Un sobroso empate a cero, no hay nada que decir. No. El partido más culero que he visto en mi vida, en serio, en mi vida he visto un partido más culero de los dos equipos. Pues yo por eso dije... Que gane Toluca, obviamente. Por eso no la cobré antes porque la casa de apuestas, todas las casas de apuestas te dicen antes cuando llevas una racha decir, no, mejor ya te pago ahorita en lugar de pagarte lo que te voy a pagar si ganas todo el parlay. Y yo dije, qué pendejos voy a hacer. O sea, le vienes anotar a... ¿Cómo se dice? Atinado. A todos. Era el último que me faltaba ese partido. Ahora entiendo la frustración. Exacto. Por eso... Y hubiera ganado lo que les mandé en la imagen. Era el último que me faltaba. Claro. Y nadie anticipaba que fueran a empatar a cero. Es que ahí te va. Ahí te va. Sin este contexto de decir, hagan enojar a este pobre imbécil, si tú tienes que apostar, estás obligado a apostar. En Toluca Necaxa. ¿Toluca? ¿Qué le pones? No, no, no. Sí, Toluca. Toluca 100%. Obvio, ¿no? La varonil en la familia. Tú no crees en el gran técnico de Miguel Ramírez. ¿Qué le pones? Estos... Este... Exacto. Dile a todos los que nos ven cuánto dinero me hizo perder el pinche perlita. ¿El perlita? El perlita. El señor de los tacos. No, cajero. El perlita, tómala, cabrón. Hijo de su pinche... ¿No les va? Sí, güey. Pero nadie lo hubiera anticipado nunca, Samara. No, güey. Era para que el Toluca le metiera ocho. Y ahí te va. ¿Cómo era el último que me faltaba? Cuatro, pues. Haz de cuenta. Si yo cobraba antes de que empezara ese partido, porque ahorita les digo los partidos que incluía ese parlay, que los sufrí, pero los... salieron los resultados. Si yo cobraba antes de ese, hubiera cobrado... Me ofrecía caliente doce mil pesos, güey. O sea, por mitad. Buscando. Por mitad me ofrecía. A decir, a que se celebre ese partido, entonces ahora sí cobras los veinticuat. ¿Sí? Yo dije, qué pendejo sería, güey, si cobra ahorita y no esperara que se juegue el Necaxa Toluca femenil. No va a ganar Toluca. ¿Qué dices? Obvio. Toluca viene de ganar siete cero. Sí, totalmente. Y Necaxa viene de perder también siete cero. Y Brenda Watch, diario andas tirando y Brenda Watch metió como tres. Cuatro. Cuatro con cuatro. Se nos dice, claro, otros cuatro de Brenda Watch. Me voy a ver bien culo si cobro la mitad de lo que paga el parley, ¿no? O sea, decir, me voy a arrepentir y voy a decir, no, 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 ya va ayer dónde estar, nadie me podía hablar, estaba emputadísimo lo que le sigue por culpa de ese mugroso partido asqueroso. A Toluca le sigue Tigres. Es la única vez en mi vida, la primera vez que voy a apoyar a Tigres. Tigres, por favor, mételes 15 goles. 15 goles. Por favor. Público, está así desde ayer. Sí. Así, así como lo ve. Pero bueno, ya, tranquilos. Ya vámonos. Misión acordar. ¿Contra quién vas? Querétaro. ¿Tú? Contra el Atlas. Es que soy Tijuana, soy Tijuana. ¿Tijuanas contra el Atlas? Sí, Tijuana-Atlas en el Jalisco. Bueno, mis chivas juegan contra Santos Laguna el viernesín. Así que, ah, pues, sí, el viernes. El jueves no hay llamado en el estadio, no nos busquen en el estadio. No va. Porque no vamos a estar porque, aparte que tengo conflicto de interés, tengo partidos, ya empezó mi libro. Ok. Pero vamos a procurar estar el viernes en el Acron, al menos yo. No me comprometo por mis compañeros. Yo creo que sí, el viernes en el Acron. Pero el viernes en el Acron sí, ¿eh? Sí, nos vemos el viernes en el Acron. Sí, ya hace falta, ya hace falta. Más compas, porque ahí no voy a ir a dar la... En fin, muchas gracias. Cuida. Gracias. Bye. Gracias por estar aquí, público querido. Nos vemos la próxima semana con más botines rojos. Dejen sus comentarios, suscríbanse, campanita, denle like. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!